A ver Andrea, yo creo que tengo una suerte Harta, que no pasa nada porque vamos juntos En una misma cama Y a la máxima squad, ¿cómo estáis? Yo soy Harta y bienvenidos a un nuevo Maldito vlog, un nuevo maldito día Que seguimos malditamente vloggando Y es que tengo un maldito grave problema Y es que mi ex vecina Andreita, ya sabéis Que está aquí en casa, y me da la sensación De que yo le gusto Y que quiere dormir conmigo Pero es que ella a mi no me gusta y tampoco quiero Dormir con ella, porque dice que se va a quedar Aquí cuatro o cinco malditos días Y eso no va a pasar, por lo cual Voy a coger y ahora mismo le voy a decir que se vaya Por donde ha venido Vale, Andrea ahora mismo está justamente ahí No sé cómo va a reaccionar A que yo le voy a decir que es imposible Que ella se quede a dormir conmigo Porque no quiero Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué haces tú mal a mi maldita cama? Pues porque ya lo sabes, me voy a quedar unos días A dormir, a ver Andrea No quiero ser yo el que te lo diga Pero la verdad es que Desde que has venido la verdad es que me siento un poco incómodo Por lo cual es que no quiero que te quedes a dormir Arta, me da igual, me voy a quedar a dormir Yo no quiero No quiero que te quedes Pues acostúmbrate porque me voy a quedar Pero es que no quiero que te quedes Porque estoy un poco incómodo Pues ya es tarde porque mira, aquí mismo Creo que te has traído tu maldita maleta Absolutamente todas tus cosas Pero escúchame Es imposible que te quedes Porque yo estoy ultra me ha rayado Ahora mismo no quiero nada con nadie Yo ahora mismo Mi cabeza está explotada Mira, aquí mismo que vengo Desde lejos Vale, pero Yo me voy a quedar ¿Te vas a quedar aquí? En mi cama Sí Bueno, donde sea O donde quiero No está Lo que voy a decir ahora mismo Andrea Va a ser bastante Pero que bastante duro Pero antes no olvidéis Suscribiros al canal Es total Pero que totalmente gratis Ya sabéis que la gente que no se suscriba Más de mi canal El siguiente vlog no lo verá, imaginaros que Andrea Pues se queda por A o por B En plan, por cualquier razón Y en el vídeo siguiente va a pasar algo súper mega tocho Pues vosotros no lo veréis porque no estáis suscritos Y Andrea, ¿qué rol te va? No da igual lo que me digas Me voy a quedar y punto Tu opinión ahora mismo me la suda ¿Y de quién te importa la opinión? De los niños O sea que tú quieres que vayamos a hablar con Sergi Con Ari, con Lai, con Martina Y lo que decidan ellos es lo que vas a hacer Sí, lo que decidan ellos Pues nada, vamos a hablar con los niños Y espero que los niños me apoyen Y echemos a Andreita de aquí Bueno Andrea, pues tú quédate fuera Y yo voy a preguntarle a los niños si quieren que tú te quedes a dormir Y si somos la mayoría, tú te quedas a dormir De momento no sabemos dónde Pero voy a preguntar, ¿vale? Tú quédate aquí, ¿vale? Vale Venga ¡Hey! ¿Qué pasó? Los panos aquí más secos que la una Todos, ¿no? A ver, pero que solo son las diez ¿Qué hacéis tan muertos? A ver si tenemos sueño Nada, yo me voy de fiesta, ¿verdad? Pero ¿cómo te voy a salir de fiesta, Sergi? Si tienes diez años, tío Entonces, chicos Tengo una pregunta muy, pero que muy seria Ha llegado ya la noche, ¿vale? Sí, sí ¡He cayó la noche! El caso, chicos Ya, discotecas no Discotecas no Y reventadas de cabeza tampoco El caso es La cosa es que está Andrea, mi ex vecina, ahora mismo en casa ¿Vale? Es de noche Y dice ella que se va a quedar a dormir Tiene la mareta Tiene absolutamente todo Yo, personalmente, no quiero que se quede Pero hemos decidido los dos Que la decisión la vais a tomar vosotros ¿Cuáles? Los cuatro Así que, hablar Que levante la mano Quien vote que sí Quien levante la mano Que diga que no Eh... Pues ahí parte ¡Vate! A ver, a mí personalmente no me hace nada de gracia que Andrea se quede A ver A ver No sé A ver, Martina, pero si él no quiere La pregunta es A lo mejor Andrea no quiere ser de amiga, ¿sabes? Pero que no estamos Lo estamos obligando Le estamos dando nuestra opinión igual que vosotros No, no, no A ver, pero vosotras, chicas ¿Por qué queréis que Andrea se quede? Porque no es que Está muy bien Y además Ya es tarde Y no se puede ir sola No se puede ir sola hacia su casa Porque Fíjate que le pasa cualquier cosa O sea, ahí tiene razón O sea, imaginaos que ahora mismo Yo he hecho a Andrea y le pasa algo Vale, sí, Ana Sería, sería bastante, bastante Yo sí, que has caído en el pozo El calabón Pero es mayorcita ya para ir Ese por toda la Sí, pero que al final es una chica con la maleta Sola Y la verdad es que no me mola el tema Si tanto queréis que se quede Que se quede apartada de todos Vale Vale, es que nosotros no hemos dicho que se quede la primera Somos muchos En todo caso que se quede la última en el sofá Vale, mirad Vamos a llamar a Andrea Andrea, ¿puedes pasar? Hola Al final que Te quede Te quede No, no, pero a mí no me tienes que mirar Porque yo he dicho que yo no quiero que te quedes Hombre, es normal que no quieras Pues la gente quiere Y mal que yo tampoco quiero que te quedes Y yo tampoco ¿Y por qué? Pues si tú me conoces Yo que te he hecho Bueno, yo he venido a por el perdón Y quiero que me perdones Ya, pero Andrea Eso ha venido Has venido con la maleta queriéndote quedar a dormir Claro, porque en un día Porque en un día Muy raro Porque durante una tarde no me vas a perdonar Muy raro Da igual Muy raro Bueno, Andrea y Laia Nosotros somos Team Andreita Y vosotros Cinti Cinti Así que nosotros nos vamos a hablar Pues gracias a Pues venga Adiós Andrea ha venido por hartas Así que a mí no me digas Venga, malditos pringados Malditos pringados Bueno, chicas Muchísimas gracias por estar en mi parte De verdad Alta está muy raro Y me raya mucho la cabeza Vale, están actualmente En la habitación de Nacar Hablando de No sé de lo que están hablando Pero yo creo personalmente Que la intención de Andrea De quedarse a dormir Es obvia Ya, pero es que Andrea Tampoco tienes que ponerte así Tan rayada Yo te comprendo Pero entiendo que quieres arreglar Las cosas con él Pero entiende Que hoy en día para otro No, Arta Claro, por eso he decidido quedarme En unos días, ¿sabes? Es lo que no lo entiendo O sea, no lo entiende Tienes que comprender Que Arta ahora mismo No es su mejor etapa Está un poco rayado por todo Y bueno Que tú ahora vengas Con el bombazo Pues ¿Qué debería hacer? Estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Sí, sí Pero en nada Te voy a perdonar, yo creo Bueno, a ver Yo espero que sí Me quedo unos cuantos días, ¿sabes? Supongo que mejorará Yo qué sé De dormir Lo más cerca posible conmigo Porque si vienen con una maleta A ver A ver Hay que decir Que es que Martina y Laya también Se están pasando Sí, no sé por qué Martina y Laya Porque tienes que apoyar a ellos Obviamente ti, Marta Vamos a espiar, vamos a espiar Espera A ver, es que es algo muy complicado Estábamos muy unidos Pero no puedo responder a esto Es muy complicado Lo que sí sé Es que es un buen chaval Tiene una personalidad increíble Lo que no hemos escuchado Si he dicho que sí o que no La verdad es que yo ahora mismo No sabemos si le gusta a Andrea Si no le gusta a Andrea Pero personalmente A mí esto me parece muy, pero yo muy raro Nosotras nos hemos arriesgado Que Arta Ari y Sergi se va con nosotras Para ayudarte a ti Ahora tú nos tienes que contar Lo que pasó Bueno, ahora no Pero a lo mejor más para adelante Bueno, vamos porque al final Se va a manejar más la cosa Bueno, quién sabe si algún día Cuántos se me gustan o no Pero bueno, más para adelante Hola Eh, por fin, eh Habéis tardado medio maldito año Es la una de la mañana ¿Y qué? ¿Qué será la una de la mañana? Pues que nos tendríamos que dormir ya, ¿no? Vale, pues si queréis Nos vamos a dormir, ¿vale? Vamos a dormir Vale, pero ¿con quién? Yo tengo claro que con Sergi ¿Qué? Pues sí, lo que escuchas Lo que tienes claro no es lo que va a pasar, guapa Vale, Sergi de momento tiene dos pretendientes Sergi, ¿alguna opinión? Ay, ayuda Ayuda, ¿no? Vale, con Sergi quiero dormir Ari y Laya ¿Y con Andrea quién va a dormir? A ver, ¿dónde voy a dormir y con quién? Se decidirá luego Primero vosotros y luego ya decimos Vale, vale, vale Vale, me parece bien Primero vamos a decidir quién duerme en esta habitación ¿Laya y Sergi o Ari y Sergi? ¿Cómo lo queréis solucionar? Que duermo yo y hasta no sé cuánto aquí te preocupes No, no, no El que tendría que decidir sería yo, ¿no? La verdad es que es bastante, bastante, bastante buena idea Que tú decidas Obvio, rarillo Es un poco rarillo Que Sergi y Ari sean novios Y encima tenga que decidir y pensárselo Oh, my fucking gosh Bueno, pero es que Martina La cosa es que tú no sabes porque la relación de Ari y Sergi está pendiente de un hilo ahora mismo Están ahí, ahí, ahí Vamos, dando volteretas Y Laya que vino por la banda derecha Que quiere reconquistar a Sergi esta noche Vale, hacemos una cosa Vamos a hacer un reto En Ari contra Laya O sea, vamos a hacer un reto ahí Me parece bien Y luego ya Hacemos un reto de quién duerme en tu habitación y ya está ¿Te parece bien Sergi? Vale Vale, le parece perfecto Pero lo del reto ¿Quién duerme en mi habitación? Bueno, eso Luego lo hablamos Que cortéis el bro de un hilo que sí ¡Alta! ¿Qué? Fíjense en mí ¿Pero por qué? Yo no quiero hablar muy bien ¿Fíjense en la doctora Martina? Bueno, vale Vamos a confiar en la doctora Martina Pero primero vamos a solucionar el tema ¿Quién de estas dos señoras duerme con este hombre tan fachero, tan guapo, tan sexy, tan increíble, tan masteronte, tan impresionante, tan crack, tan genio, tan crack, tan crack, tan crack, tan crack, black, 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 black El caso de chicas es que el reto que vais a tener vosotras dos es contrarreloj Es decir, la chica que más rápido de vosotras lo haga va a ganar el reto, ¿vale? Y el caso es que lo que vais a tener que encontrar el que todos nosotros vamos a tener que esconder es mi funda de harta fucking vive al fucking máximo, ¿vale? Y entonces una de vosotras que lo haga lo más rápido posible pues se quedará a dormir con Sergio, ¿vale? A mí se me da genial ese juego, para mí perfecto ¿Sí? Pues venga, salieron de la habitación que nosotros vamos a esconder el objeto ya de ya Y vamos a ver lo que pasa Pues bueno, vosotros vais a tener privilegio de esconderlo Bueno, empiezan las discusiones típicas de a ver dónde lo esconden Yo simplemente me voy a estar chileándome, chileándome justamente por aquí Yo personalmente quiero que gane Are Porque básicamente pues es la mía de Sergio Y quiero que mi hija sea feliz ¿Tienes una idea? Sí, yo creo que también Vale, perfecto ¡Fuera! Vale, perfecto Y ahora ponlo Que no se vea Vale, que no se vea, Sergio Pero ponlo de lado, Sergio De lado De lado, ahí, ahí Que no se caiga, hombre Hombre, es que la inteligencia Yo creo que es muy buena escondita Perfecto, pero que perfecto ¿A quién llamo primero, Sergio? ¿Tú decides? A Laia A Laia, a Laia, a Laia ¿Sería? No, real, ¿quién crees? ¿Laya o Ari primera? Bueno, vale, Laia Laia primero ¡Perfecto! ¡Señorita Laia! Pase usted a la maldita habitación Quédese justamente detrás de esa línea Y usted va a tener un reto de frío y calor Así que... Te doy una pista No está en ningún tipo de armario No está en ningún tipo de cosa metida Está bastante, pero que bastante a la vista el objeto Así que 3, 2, 1 ¡Empiezo el tiempo! ¡Empiezo el tiempo, empiezo el tiempo, empiezo el tiempo! ¡Empiezo el tiempo, empiezo el tiempo! Ahí, ahí, bueno, ahí hasta el chill, ¿no? ¡Ha pasado 10 segundos ahora mismo! Vamos, Laia, ¿tú puedes? Calentillo Calentillo, 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 calentillo ¿Qué me rodeo de la funda? Aria es una fracasada Bueno, pero fracasada no le digo a fracasada Cerremos esto y turno de Aria ¿Dónde le escondemos la funda? ¿Y si le ponemos yo dentro de la máquina? Ahí, ahí puede estar bastante, pero bastante bien ¿Ves? Hay que decir que eso y esto es dificilillo Es bastante complicado, por lo cual Señorita Ari, por favor, pase Hola, buenos días, señorita Señorita, señorita Pónganse, por favor, detrás de la línea 3, 2, 1 Vamos, 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 Ari, vamos, Ari Caliente, caliente, caliente Aria no, no está en ningún tipo de armarios No está en ningún tipo de cosas Caliente, caliente, tibio, tibio Tibio, tibio, no, tibio Ahí está un poco raro, 18 segundos ya han pasado Caliente, 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 ahí 22, 73, 23, 23 Y la ganadora Del reto Y la chica que se va a dormir Con este pedazo de hombre tan guapo Que tenemos justamente por aquí Ganó el reto Laia, yo lo siento un montón Tampoco es que lo que hiciste mucho era solo para jugar Sí, 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 sí La chica que se va a dormir con Sergi es Ari Me alegro bastante porque yo quería que ganase Ari Perfecto, pero bueno Te siento, Laya, eh Tranqui, yo estaba de chupo Pero Sergi es muy guapo Y son una pareja perfecta Pero bueno Bueno, en esta habitación ya está ocupada En tu habitación yo no voy a dormir cuatro personas A ver, somos Martina, Laya y yo tú O sea, no, yo no voy a dormir con cuatro personas Ni de coña Martina y Laya no creo que ocupen tanto A ver, Andrea Es que quien ha dicho que tú vas a dormir en mi habitación Pues a lo mejor Mira, yo mientras que ella duerma contigo Durma en el suelo Por mí me da igual Pero mientras que duerma ella contigo Pues lo que pueda Pues tampoco es eso Pero... Que yo no quiero dormir con Andrea Pues entonces tú y Andrea Podéis hacer un reto Del frío-calor Ella te esconde a ti Bueno, el objeto Y tú lo escondes allá Si ella gana, duerme contigo Si tú ganas, ella duerme contigo Oye, igual Y si yo directamente no quiero que duerme mal conmigo Es que vaya Es un reto Me parece por ahí Tú confía en mí, ¿vale? Martina Martina, Martina me la está liando Pero lo voy a hacer por Martina Porque confía en Martina Y tampoco quiero que Martina se sienta mal, ¿vale? Así que esconderemos 50 euros, ¿vale? Así que yo me voy 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 Pues ¿dónde queréis esconderlo? A ver, a ver Dentro de una zapatilla Dentro de una zapatilla Sí, anda Tú flipas Encima de la puerta No, ahí no llega nadie No, aquí Sí, harta Bueno, harta sí Pero nosotras para esconderlo no Ahí Debajo de los ratones majos Espera, aquí, ya está No, del teclado Sí, del teclado Vale, vamos a ir Vale, debajo de la planta Sí, debajo de la planta Yo creo que debajo de la planta Yo creo que debajo de la planta Pero déjala Yo espérame que la pongo debajo de la planta Harta Harta A ver, ¿lo tenés escondido ya o no? Sí Es súper, pero que es súper difícil Bueno, pues sí, Andrea Me lo ha puesto difícil Yo te lo voy a poner 25 veces difícil Que no está difícil No está difícil Bueno Que no Un huevo y medio, chaval Que no está difícil Un huevo y medio Tres, dos, uno Ya ¡Buka, buka! ¡Buka, buka! ¡Frio, frío, frío! ¡Frio, frío, frío! ¡Medio, medio! ¡Aquí limpio! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! ¡Silencio! ¿Aquí calor o frío? ¡Caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! ¡Medio, medio, medio! ¡Me estoy quemando, ¿no? ¡Estás quemando! ¡Uy, no! ¡Se quema, se quema! ¡Se quema! ¡Frio, frío! ¡Caliente, saliente! ¡Vale! ¡Sí, lo tenemos! Es súper fácil ¿Lo tenemos? ¿Cuántos segundos he hecho? ¡Veintinueve, compote! ¡Vale! ¿Quién más me lo has parecido? ¡Ay, en el otro! Espera... Si metemos... ¡Buah! ¡Es perfecto! ¡No, se ve mucho! ¡Es perfecto! Bueno, mejor él no se va a fijar. Mmm... Acaso que se acuerde de lo que yo le he dicho. ¡Vale! Este es nivel bastante, bastante similar al otro, porque básicamente lo primero que va a ver es otro lado, así que hay que llamarla. ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Venga, pasa, Andrea! Me habéis puesto difícil, ¿verdad? No, tampoco tanto, así que Andrea, 3, 2, 1... ¡Empiece el tiempo! ¡Frio, frío, frío, frío! ¡Friísimo! 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 ¡Cubito de hielo! ¡Cubito! ¡Friito! ¡Eh! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Friito! 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 ¡Más o menos! ¡Caliente! 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 ¡Tienes que ojera fría 22, 23! ¡No! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Es! ¡Está alegrado! ¡Es! ¡Está alegrado! ¡Significa que quiere dormir contigo! ¡No! ¡No habría dicho eso, eh! ¡No! ¡Somos cuatro malditas personas! ¡Somos cuatro malditas personas! ¡No te quiero perdonar! ¡No quiero dormir contigo! ¿Y dónde duermo yo entonces? ¡No lo sé! ¡Yo puedo dormir en la cama y tú puedes tirarte en el suelo! ¡Sí, hombre! ¡Al revés! Que si tiras tú el suelo yo me tiro en la cama o sea! ¡No! ¡Pero entonces! ¡Pero entonces! ¿Qué es lo que tú propones? Porque yo no me voy al suelo, tú tampoco te vas a dar al suelo. ¿Qué es lo que propones? A ver que si dormimos los dos, mismos así separaditos y no va a pasar nada. No, no, es que Andrea, tú no entiendes... Una cama es muy grande. Ya, sé que es muy grande, pero tú no entiendes que yo ahora mismo llevo una raida mental y tampoco me quiero por rayar más. A ver, Andrea, yo creo que tengo una... Ya, harta, que no pasa nada porque vamos juntos en una misma cama. No quiero dormir contigo. A ver, yo duerme aquí y tú duermes aquí separaditos y ya está. Andrea, que no, que no quiero tener lío con nadie y yo sé lo que yo quiero y lo que yo no quiero. Creo que la única solución es esta. Harta, que... ¿Qué cojones estás haciendo? Pues acabo de traer un colchón porque me voy a sacrificar por mí. Tú duerme en mi cama todo lo que tú quieras, pero yo con mi pala y colchón... Pero que vas a estar incómodo. Que no voy a estar incómodo, hombre. Pero que podemos dormir aquí separaditos sin tener contacto. Que no, hombre, que no, que yo pongo esto así. Perfecto, venga. Ahora me traeré unas sábanas, tú duerme por ahí, yo me cogeré mismamente a Max de Peruche. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Ve a ver, pega esto aquí es esta vez. Másate, escúchame. Ven, Andrea. Buenas noches. Estás flipando. Yo no sé, yo no sé a lo que tú quieres, pero yo me voy a quedar aquí. No hace falta que tengamos contacto. Yo, abrazada con Max, estoy súper, pero que súper bien Y encima con mi cosita de estas, estoy perfecto Así que Andrea, déjame En tu cama se está mejor Bueno, pues tú tira para mi cama, por eso te he puesto mi cama No, lo hago por ti, para que estés cómodo Bueno, que sí, que sí, que me dejes en paz Que yo simplemente estoy aquí y ya está, Andrea Mira, Marta, haz lo que quieras, de verdad, ya te lo he dicho Bueno, pues Andrea se ha ido súper picada Pero bueno, lo que es, yo me voy a quedar a dormir justamente aquí Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Yo soy Barta, suscribíos al maldito canal Darle un pedazo de like, ya sabéis Mañana vamos a publicar qué es lo que ha pasado con Andrea después de todo esto Seguro que está súper mega ultra, para descubriremos si ya está en la moda de mí O no está en la moda de mí Qué es lo que pasará Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Yo soy Barta, y ahora sí que sí, me voy a dormir Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal